...de la señora Jimena Verón, que tiene todo para ganar. Cari, Rafa, Emir. Bueno, Cari, te amo, te amo. Y me acordé que hicimos, hacemos notas y cosas y nos preguntan y algunos hablaron de sus favoritos y yo dije que no tenía y te acabo de ver y vos sos mi favorita. ¿Cómo no voy a tener? Tiene que hacer un film. Si todos lo dicen, yo también lo voy a decir. Te adoro, te admiro como artista, como mujer, ya sabes todo lo que pienso. ¿Qué no quita lo chota que soy de jurada este año? No, no, pero voy a separar las cosas, voy a intentar ser absolutamente objetiva. Vos estás hecho una bomba, siempre lo fuiste, pero estás como en un momento increíble. Así que de verdad me alegra mucho. La pareja me encantó. A ver, yo ya te conozco en el escenario porque también obviamente no hay nadie que no te conozca como artista, como cantante y esta no es tu fuerza mayor. Esa no es tu mayor, mayor pisada leonina de que llegaste a arrasar con el mundo. Había una actitud, hay todo, un look, todo, pero no siento que sea el top de toda tu fuerza tremenda. Que sos tímida también, también te conozco. El bailarín me avala. Y por momentos, cuando estabas en la tuya, te olvidabas y sacabas una perra y por ahí te acordabas y volvía la vergüencita. Y tu bailarín hace así como que tengo razón, pero después te cagan a pedos constantemente en este programa. Una semana pasó, chicos. Hay que escribirles por WhatsApp después de que bailan. Disculpadme, una cosa insólita. ¿Qué pasa? Bueno, después hubo como tres manitos que lo llamaba el bailarín, que por ahí en un momento está bien. Y después hay que inventar otra manera de que ellos interactúen. No tanto que los llame, por ahí que se acerque ella, que se acerque él. Vi esto como tres veces y me pareció un poco mucho. Tu apertura de gambas, Kari, alucinante. Como súper bailarina, estás elongadísima y hermosa. Y la sincro estuvo bastante bien. Los pasos para Kari, por ejemplo, el de la pierna de costado y eso dentro del cubo, no le quedaban increíbles. Entonces, una primera coreo. Se puede cambiar para que brille Kari con toda. Algunos pasitos. Yo traté de buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Emil? Yo lo que hice fue tratar de que ella se viera de la mejor manera. Y yo siento que lo hizo a su forma de que, bueno, hace un tiempo estuvo lesionada. Y verla brillar como brilló hoy, tanto de que estaba muy dolorida. Esto no lo podía decir, pero está bueno decirlo. Entonces, yo me siento orgulloso con que ella se mire a la cámara y se encante. Y con que ella haya podido dar lo mejor. Pero siento que, bueno, traté de dar lo mejor para que ella se viera. No, seguro. Yo doy mi humilde consejito de afuera. A mí me pasaba, por ejemplo, con Matinap, que es excelente. Ah, perdón. No, que tenía algo más para decir a Emil. Ya me empiezan a comparar a Emil. Qué largo, ¿no? No, yo... Le digo que atrás nuestro viene Guido Casta, pero digamos a Emil. ¿Qué signo es? Estamos arrancando, Emil. Buenas noches. Buenas noches, ya los saludé recién. Buenas noches, Emil. Sí, te escucho. Ah, ¿qué hago, Marcelo? Ay, todos me retan. Que por ahí me pasaba con Matinap, que es excelente. Y yo, me cuesta mucho bailar. Que él insistía con algunas cosas. Y por ahí teníamos esta discusión, entre comillas, de, che, cambiémoslo. Porque si no me queda del todo bien, después yo quedo de garpe. Por ahí algunas cosas, dejárselas más a ella que le salgan atadas. Fueron un par de pasitos nomás. Me encantó, Cari. Te amo. Me encanta verlos. Y necesito como tu llamarada, que la conozco muy bien. Así que mi nota hoy es esta. Vamos a ver el voto de la señora Jimena Barón. Es un saludo.